Remedio para los humanos Ingredientes Agua Bicarbonato O soda Vinagre Preparación Pon el agua a tibial Disuelve la soda en el agua Vierte el vinagre Mézcla Y para finalizar Introduce tus pies o tus manos Si son las que tienen hongos Durante media hora Hacer esto hasta que el hongo Desaparezca Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil